Hola que tal mi nombre es Ariel Sierra y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de este software llamado Cartoon Animator 4 en esta ocasión es un pequeño vídeo donde vamos a mostrar los tipos de personajes que vamos a encontrar aquí en este software de animación 2D vamos a empezar primero por las distintas generaciones o distintos grupos de personajes que hay cuando nosotros nos vamos a sacar la atención de actor vamos a encontrar acá a los personajes entonces acá yo he colocado una lista de todos ellos todos en fila para que podamos hacerlo mucho más rápido el vídeo y pues no perder tanto tiempo a la hora de vincularlos acá en la escena stage mode entonces qué vamos a hacer primero vamos a ver que estos son los personajes G1 fueron los primeros personajes que salieron cuando el software se llamaba Crazy Talk Animator recordemos que Crazy Talk Animator es un software que salió a partir de otro otro software llamado Crazy Talk que solamente era para animar cabezas rostros ese programa aún está vigente todavía existe pero luego sacaron Crazy Talk Animator esa primera versión venía con este tipo de personajes son la generación 1 o G1 cuando vamos al composer mode encontramos al personaje acá y podemos ver que tiene varios sprites que son sprites sprites en cartoon animator son simplemente las partes del cuerpo es decir acá veíamos la parte de arriba del torso acá encontramos la parte de abajo del torso ese está de acá lower torso entonces estos personajes tenían distintas partes en algunas de estas partes encontramos también otras capas de ese mismo personaje que servía para animarlos en determinadas posiciones y circunstancias pues bien estos personajes realmente ya están un poco descontinuados aunque tenían una ventaja y es el tema de que se pueden hacer el render style es decir cambiarle los colores a los personajes es algo que porque se trabajan con vectores al trabajar con vectores tenía esa facilidad luego de que se sacaron los que uno se sacaron los g2 este personaje de acá es un g2 cuando nosotros vamos a la al sin bar ayer podemos ver cuáles son los nombres acá se trata de tema y esto entonces tema se encuentra en esta como la generación g2 qué diferencia hay entre los g1 y los g2 que los g2 tenían 10 múltiples ángulos cuando nosotros vamos acá al 3d motion key editor o la tecla m como short cut podemos ver que estas personas a diferencia de estos que venían solamente en un perfil de tres cuartos estos ya venían con distintos tipos de perfiles y aquí los podemos ver simplemente nosotros arrastramos esta barra que nos aparece acá y vemos que tenía los ángulos distintos teníamos los ángulos de todos los lados pero también contábamos con los ángulos de arriba y de abajo es decir la vista de arriba y la vista de abajo que quiere decir que teníamos 10 distintos ángulos 10 distintos ángulos y podemos ver las vistas que tenemos a cantos desde el frente de 45 grados de 90 grados de 135 la vista de 180 es totalmente de espalda la de 225 270 la vista de 315 y la vista de frente nuevamente pero también teníamos acá la opción tenemos aún porque los g2 siguen vigentes tenemos la opción de la vista desde arriba y la vista desde abajo listo estos personajes también tienen la posibilidad de que podamos hacer render style por ejemplo yo me coloco acá en el torso por ejemplo el personaje y a través del render style puedo cambiar los colores por ejemplo yo puedo acá modificar modificar y me cambia el color de la piel personaje porque cambia el color del personaje porque simplemente por defecto selecciona a la piel pero digamos que yo quisiera cambiar buscamos acá el cabello el cabello simplemente lo selecciono y hago el mismo procedimiento y simplemente modificamos el color del cabello como tal reseteamos entonces los g2 tienen esa capacidad de modificarles los colores porque también trabajan con el tema de ventores y que adicionalmente también le podemos agregar animaciones en un entorno 3d por ejemplo nosotros vamos acá a atención de animaciones y en motion vamos a buscar acá las animaciones para los g2 y la luz 3d y vamos a buscar por ejemplo una donde haga este tipo de movimientos simplemente hacemos es arrastrar esa animación se le aplicamos al personaje y él hace simplemente lo que nosotros le dijimos quisiera se haga también un giro por ejemplo y él va a aprovechar toda su infraestructura de cuerpos de 10 perfiles distintos de 10 distintas vistas qué diferencia hay entre este y este pues a simple vista parecen que es el mismo personaje pero en realidad no lo es este que está acá es un personaje g2 plus que vienen siendo g2 plus es decir g2 más que tienen una diferencia y es la siguiente por ejemplo cuando nosotros vamos a este personaje vamos a borrarle primero la animación removerle la animación tenemos lo siguiente si quiero aplicarle expresiones yo presiono en mi teclado control k el face key editor vamos a template y en template vamos a buscarle estas distintas expresiones los happy happy 2 happy 3 vemos que no es tan expresivo pero cuando yo me voy a este personaje g2 plus tiene un sistema facial distinto a este donde vemos que las expresiones se ven de una forma un poquito más llamativa por qué razón porque este tipo de expresiones de los g2 vienen con un sistema distinto y es el siguiente vamos a entrar al personaje que encontramos esta opción que no teníamos en la anterior y es el facial animation setup el facial animation setup lo que hacemos es configurar las animaciones a través de un sistema de mallas nos sale este sistema de mallas que es el que nos permite deformar por ejemplo si yo quiero deformar esa ceja que está allí o quiero deformar los ojos como se darán cuenta este tipo de mallas lo que ayuda es que nosotros tengamos un mayor control en tipo de animación podemos hacer que el control del área sea más reducido o más amplio podemos colocar también transformar mover a cada mover si queremos que el ojo sea un poquito más grande no sé tantas opciones que podemos aplicar en este programa aquí por lo pronto vamos a resetear y simplemente simplemente podemos utilizar este sistema de mallas para darle mayor expresividad a nuestros personajes entonces este es como una de las diferencias entre los g2 con los g2 plus este personaje es un personaje customizado es decir un personaje que yo hice se llama blancho y es del mismo estilo de los g2 es un g2 que tiene distintas sprites por ejemplo vamos a ir aquí a las cejas cuando vamos a sacar el rostro vemos que este personaje blancho tiene todas estas posiciones de cejas y yo puedo animar el personaje directamente desde aquí o los sprites de la boca si yo quiero resetear simplemente me voy a esta opción de acá y lo regresa a la boca inicial a la que tiene el personaje que viene siendo la boca 01 normal tengo la oportunidad de modificar por ejemplo directamente acá los sprites de la mano tenemos todos estos sprites y aquí puedo utilizar los ángulos distintos por ejemplo por defecto viene con el ángulo de 0 es decir el de frente yo también puedo utilizar los sprites de los ángulos de por ejemplo el de 270 y aquí vemos que cambia que cambia totalmente la posición de la mano con unas manos más que todos de frente hacia nosotros este es un personaje de los que personalmente ahí me gustan mucho los g2 porque nos dan múltiples formas a la hora de hacer las animaciones pasamos a los personajes g3 ahora hay que aclarar no quiere decir que g1 g2 g3 significa que va evolucionando los personajes o que los g3 son más evolucionados que los g1 no son distintos tipos de personajes listo entonces hay que tener eso muy en cuenta los g2 tienen la facilidad de tener 10 múltiples ángulos y los g3 que vienen siendo estos personajes no los tienen por ejemplo yo acá estoy utilizando personajes que también he creado junto con un colega llamado Felipe Yandar creamos estos personajes llamados comandantes espaciales y estos personajes son g3 los g3 tienen un sistema de huesos distinto a los g2 también a los g1 este sistema de huesos nos permite animar al personaje también directamente desde acá listo entonces los g3 tienen hay varias opciones que se pueden utilizar con ellos se pueden hacer animaciones bastante básicas prácticas en todo el software de cartoon animator es con interpolación de movimientos y trabaja con el tema de cutout listo los personajes se mueven o se animan de esa forma no vamos a tener la opción de frame by frame pero que tanto la animación frame by frame como la animación por cutout o por interpolación de movimientos tienen los clientes y te da los gustos así que yo simplemente catalogo que son distintas formas de animar y una de ellas es la que utiliza este software de cartoon animator entonces los g3 podemos tener dos vistas o tres vistas incluso cuatro vistas de acuerdo a lo que nosotros querramos pero tendrán que venir por separadas por ejemplo aquí yo tengo a este personaje llamado Arthur y a este otro personaje que se llama board y Arthur son g3 entonces hay una vista de tres cuartos y una vista de frente si yo quiero animar a este personaje por ejemplo que en lugar de cabello tienen unos cascos en una parte de arriba y yo quiero utilizar el sprite editor el sprite editor donde yo puedo seleccionar las distintas partes del cuerpo y yo digamos que quiero seleccionar la parte de no sé el ojo para que haga un parpadeo les voy a mostrar algo rapidito el ojo simplemente acá lo puedo seleccionar pero que sucede si yo doy clic acá no me permite seleccionarlo porque porque está el casco por encima de los ojos entonces si yo quiero hacer parpadeo con este personaje yo lo que invito a las personas es que simplemente vamos a hacer que parpadeo vamos acá adelante presionamos control k o nos vamos acá a esta opción de face key editor que lo encontramos también acá que está acá damos clic y para hacerlo que parpadee entonces simplemente me voy a la sección de morph selecciono no el ojo sino los párpados y simplemente yo bajo acá con el mouse cierra los ojos el personaje y yo siempre hago lo siguiente adelanto cuatro frames dos tres cuatro y luego simplemente subo los párpados y eso me permite que yo anime el personaje desde acá listo como pudieron ver hice su parpadeo entonces si yo quiero que el personaje haga un lipsync yo no utilizo el spray editor sino que simplemente presionó la tecla j en el teclado y me sirve para hacer el lipsync listo así que este personaje es especial en ese sentido quizás muchas personas lo animan desde acá pero yo recomiendo animarlo de la manera como les dije porque hay algo que está por encima del rostro y no permite seleccionar lo que está allí ahora que sucede con estos dos personajes customizados es decir creado por la parte del software no viene incluido dentro del software es que este diseño como tal tiene dividido el brazo y el antebrazo está en distintas capas están distintos sprites cartoon animator 4 trae unos personajes por ejemplo les voy a mostrar uno acá que no lo tenía incluido pero sí me gustaría mostrarles para que se den cuenta la diferencia tenemos este personaje para este personaje elástico que es un personaje que viene por defecto de realucion con animator este personaje en la sección de spray nosotros entramos y nos damos cuenta de que tiene solamente un spray para todo el brazo es decir no está dividido el brazo del antebrazo sino que es un solo brazo como pueden ver acá entonces que es lo que permite hacer un spray con un solo brazo sin la división entre brazos y antebrazos es la parte del bíceps o antebrazos simplemente es esto nosotros vamos acá al 2d motion key editor y cuando seleccionamos el personaje y doblamos el brazo miren este tipo de brazo que es un brazo tipo manguera un brazo manguereado que es utilizado en el cartón mientras que este de acá presionando la tecla K al tener el brazo dividido y nosotros doblamos el brazo él va a quedar con un ángulo recto listo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros debemos adaptar o lo que se recomienda es adaptar el personaje a lo que querramos este tipo de brazo tipo manguera es utilizado mucho para personajes cartoon como los personajes de cartoon network por ejemplo y este tipo de personaje me permite a mí doblar de una forma más recta más natural más realista aunque estamos hablando de personajes animados personajes cartoon una ventaja que ofrece este tipo de brazos divididos es que nosotros podemos adelantar o colocar hacia el frente el antebrazo derecho del personaje como lo hacemos a través de esta opción que es el layer editor que se presiona con la tecla L como shortcut y con este de acá nosotros podemos hacer que este antebrazo pase hacia el frente entonces si yo me paro acá yo lo digo a que lo manda hacia el frente en comparación con el torso listo con relación al torso perdón entonces que vamos a hacer encontramos lo siguiente yo presiono K y cuando yo ruedo esto veo que el antebrazo está por encima mientras que en la parte del bíceps del brazo derecho no entonces yo tendría también que hacer que la mano también se pase hacia el frente pero es igual sirve para el ejemplo que les estoy diciendo acá con este tipo de personajes si yo quiero que este antebrazo se pase hacia el frente y lo vamos a hacer vamos a ir acá nuevamente hacemos el mismo proceso como es una sola parte la que se encuentra acá yo quiero que se pase hacia el top hacia lo del frente con relación a el torso entonces que sucede al momento de yo hacer la animación con la tecla K y pasarlo hacia el frente por defecto por defecto él va a pasar ese antebrazo al frente pero también va a pasar la parte de el hombro entonces queda montado encima del torso del hombro entonces lo que yo digo es lo siguiente si para este tipo de personajes son muy útiles son muy buenos pero hay que tener en cuenta esta parte cuando van a diseñar sus propios personajes es tratar de evitar que acá no tengo una línea para que no se vea eso encima de esa parte por eso estos personajes se utilizan con una línea bastante delgadita o incluso sin línea entonces eso hay que tenerlo en cuenta voy a hacer un pequeño zoom se darán cuenta de lo que estoy diciendo miren acá queda el antebrazo y el brazo porque es una sola parte por encima de todo listo mientras que acá yo puedo hacer solamente que pase la parte del antebrazo vale entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de conocer los personajes de cartoon animator 4 luego pasamos a los personajes G3 360 son estos que están acá tenemos esta chica y este hombre y cual es la diferencia entre estos y los G3 es que los G360 como su nombre lo indica viene la facultad de que su cabeza puede girar hasta 360 grados si yo me doy clic acá yo simplemente puedo hacer esto solamente porque el personaje ha sido diseñado de esta manera me permite llegar hasta acá pero yo también tengo la posibilidad de adaptar al personaje para que gire mucho más esa cabeza por ejemplo yo les voy a mostrar un personaje que se diseñe que si cumple con esta función de girar por lo menos hasta la vista de perfil es este personaje de Fabricio yo le coloque este nombre Fabricio y es un G3 360 si se dan cuenta puedo tener la vista de perfil entonces tengo esta opción que no tienen los G3 pero los G360 si lo tienen entonces es un sistema de cabezas que nos permite hacer eso ahora este personaje que tenemos acá es el marranito que viene por defecto dentro del software con el que también podemos hacer eso que les mostré el gira hasta acá y gira hasta acá ahora para hacer honor a este nombre G360 yo voy a buscar dentro de los personajes que vienen por defecto del software vamos a buscar acá a este personaje que es un pájaro de esos de Angry Birds este personaje llamado Fold cuando vamos al control K podemos ver que si cumple con todo lo que significa el G360 un giro de 360 grados y ir hasta acá hasta acá o sea podemos ver todas las opciones que nos brinda este personaje cuando ya tiene la rotación completa ahora dentro de los G3 también tenemos a los personajes que son animales por ejemplo este perro está acá al cual si yo me voy acá a la sección de animaciones y busco a la sección de animales la tenemos acá sección de perros podemos aplicarle por ejemplo estas animaciones que se siente y que se rasque y él lo hará se sentará y se rascará listo también tenemos estos también que son personajes G3 si presionamos la tecla K vemos que simplemente es un hueso unos huesos que recorren al personaje y yo simplemente puedo pues animar acá estos son personajes más básicos, más sencillos y que simplemente tiene una columna vertebral para animar por ejemplo estos animales que son como gusanos, serpientes, etc. también tenemos a este tipo de personajes que en realidad se pueden llamar como personajes pero igual son como distintos tipos de caracteres que trae este software si presionamos la tecla K vamos a ver que también tiene lo mismo sistema de huesos que están acá como esta forma que voy a utilizar de esta manera bastante sencilla le tomamos ahora los G360 que son estos de acá tenemos a estos que cumplen las mismas facultades que tenían los que les mostró ahorita que simplemente es una columna donde se encuentra esto y simplemente es utilizar un gráfico, una ilustración puede ser por Photoshop, Illustrator, lo que queramos el editor de gráficos que nosotros usemos como preferencia y para terminar en la sección de G360 tenemos a los G360 Freeborn que simplemente son personajes que se conforman por una imagen como tal estos personajes si nosotros nos vamos a control K podemos ver que tiene pues distintas expresiones las cuales se pueden aplicar inmediatamente y que simplemente se trata de una imagen a la cual nosotros podemos aplicarle los sistemas de huesos como el que podemos ver acá y luego pues hacer la respectiva animación de esta imagen se utiliza muchísimo para digamos crear personajes famosos de la política del deporte y que simplemente queramos animarlos pues sus rostros es muy parecido a lo que ofrece el software Crazy Talk bueno por el momento me despido creo que esto simplemente es un breve resumen de cómo son los personajes que vamos a encontrar en Cartoon Animator como podemos ver hay una gran variedad nosotros podemos tener distintos usos para estos personajes y creo que podemos tener contentos a muchas personas si tú eres un ilustrador, si tú eres diseñador si te gusta o usas por ejemplo software de animación 2D déjame decirte que esta versión o este programa de Cartoon Animator se presta para que hagas mucho más rápido las animaciones para que cumplas con más clientes yo creo que este es un plus que tiene este software porque sabemos que estamos en la era de las telecomunicaciones donde todo se quiere ya, donde todo se quiere lo más pronto así que pues simplemente pues utilizando los distintos personajes que ofrece Cartoon Animator y que nosotros podemos crear nuestros propios personajes adaptándolo a lo que sea nuestra necesidad pues simplemente tendremos algo de lujo y que podremos utilizar en cualquier momento, a cualquier hora y lo mejor cumplirle a la mayor cantidad de clientes así que todo por este vídeo si no te has suscrito te invito a que te suscribas porque vamos a seguir subiendo tutoriales más avanzados más complejos para cómo manejar el software y pues crear series de animadas web a través de este Cartoon Animator 4 dale like, comparte el vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!